El coronel en retiro, Juan Carlos Meneses, afirma que la ex senadora Adrián Francisca Toro en el 2002 se había reunido con el hermano de Víctor Patiño Fómeque, en algún lugar del valle, y que había recibido un sobre en esa reunión. En la investigación le preguntaron a Meneses quién podía corroborar el supuesto encuentro con Patiño, y él dijo que todos están muertos, y que solo quien fue su conductor para la época, podría confirmarlo. El conductor de la policía. Yo trabajé 20 años, 6 meses en la policía, entré en 1983 y salí en el 2004. El oficio mío en la policía es haber sido conductor, conductor en la policía. Trabajaba en vigilancia, trabajaba como conductor de comandos, en el puesto donde me ocuparan como conductor. Cuando trabajaba en vigilancia, pues uno siempre con el comandante y un tripulante. Uno recorría las ciudades y estaba en sitios donde lo requerían a uno en problemas, como peleas, como borrachos. Entonces, uno transportaba esa clase de personas, las llevaba al comando, bien sea porque es borrachera, o bien sea porque han cometido algún delito o algo, y los ponía a disposición de la autoridad competente. En un momento vi a la doctora Dilian en televisión, pero que yo la conozca personalmente no. Que yo conozca la finca donde dicen que existió la reunión, tampoco la conozco. Que yo tenga conocimiento de un dinero que haya leído, tampoco lo sé. Si no conozco a la doctora, mucho menos conozco la finca, o conozco el dinero que le haya dado a ella, o que tenga conocimiento de algún hecho punible. Esto se lo digo por mismos comentarios de la fiscalía o de personas que están en la investigación, que quieren saber qué conocimiento tengo yo. No tengo ningún conocimiento de eso. No sé para la fiscalía en qué momento ellos van a decir de que yo tuve conocimiento de ese hecho punible, que no tengo conocimiento. Yo quisiera que esta obra para mí se acabara, que terminara, que ya tuviera su fin. Porque es que la verdad llevo unas tres o cuatro declaraciones diciendo siempre lo mismo. Y según eso me voy a estar toda la vida diciendo siempre lo mismo. Como diciendo no me creen, como diciendo usted tuvo algo que ver y yo no tengo nada que ver. Entonces porque no terminan de una vez con algo que está sucediendo que yo no tengo conocimiento. Creo que es injusto para ella también, porque se está culpando de algo que no se ha hecho, de algo que ella no hizo. Porque si lo tratan conmigo nomás, entonces como lo tratarán de otras cosas que la están involucrando en algo que no se ha hecho. Si eso es únicamente conmigo. Entonces otras cosas que le estén acusando a ella, pues probablemente esté pasando lo mismo. Que las mismas personas que están involucradas no tengan conocimiento como me pasa a mí. No solamente como mujer, sino como madre, como esposa, con todos los deberes que una mujer tiene en su hogar. Tiene que estar sintiéndose mal. No sé la realidad cómo se estará sintiendo ella, pero si me siento mal yo sabiendo de que ella está en esta situación, ¿cómo se sentirá ella? A uno lo meten en un problema sin tener nada que ver, pero de todas maneras es un poco molesto. Es un poco molesto que lo estén tratando de que uno diga lo que uno realmente no sabe. Entonces para uno es bastante molesto. A mí me hacen perder tiempo. ¿Cuál tiempo? Cada rato que vaya a Cali, que haga una declaración o que vaya a otra parte. A mí me toca dejar, yo soy pensionado de la policía, pero yo le colaboro a mi esposa y a mí me toca dejarla de pronto a ella sola en los negocios para poder ir a esas declaraciones. Otras veces las he perdido porque no me han querido atender. Entonces es molesto. ¿Qué conocimiento tengo yo? Yo no tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque yo conozco a la doctora Lilian, la conozco por televisión en los noticieros. De resto yo no la conozco a ella. Entonces no entiendo el por qué me llaman a mí a dar una declaración donde yo no tengo ningún conocimiento. Para mí ese momento no existió porque no lo viví.